Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video te voy a estar comentando algo que me pasó hace un tiempo atrás cuando compré un servidor para un cliente y me encontré que no había bandejas para este tipo de servidores. Por lo menos bandejas originales hechas por IBM. Si no, también las puedes encontrar como Tray HDD que ese sería en inglés por si lo querés buscar en Ebay o en Amazon o en algún lugar de esos, también en Google. Bueno, lo que te vas a encontrar, por ejemplo, con el servidor, el IBM 3250 me encontré que no había este tipo de bandejas y eso que llamé, que estoy acá en Argentina por ahora llamé al proveedor, al importador, llamé a IBM de acá me comuniqué incluso con IBM de Estados Unidos y le empiezo a comentar, mira, necesito unas bandejas para los discos rígidos porque voy a instalar en un cliente un servidor con discos rígidos de estado sólido y lo que me ofrece acá el proveedor es exclusivamente las bandejas pero con el disco rígido mecánico para este tipo de servidor y eso no era lo que yo quería, yo quería un disco rígido de estado sólido o en este caso dos discos rígidos para este servidor entonces de esa manera el servidor va a andar mucho más rápido y es lo que el cliente estaba buscando entonces lo que pude hacer fue encontrar en Google dos compañías que venden este tipo de bandejas que ahora te voy a mostrar cómo son las bandejas para que las veas más de cerca y la empresa también te voy a mostrar el papel con el que me llegó el packaging y todo así que si vos te ves en este apuro de comprar bandejas para este tipo de servidores sabes que existen fabricados por un tercero es una pena que IBM no esté fabricando este tipo de bandejas para sus propios servidores y uno tenga que estar recurriendo a este tipo de cosas así que espero que te guste y ahora continuamos con la parte práctica en este vídeo vamos a estar viendo la bandeja para discos rígidos de servidores como podemos ver acá tenemos las dos bandejas que son bastante complicadas de conseguir la empresa que pude comprar las bandejas se llama Discount Technologies encontré únicamente dos compañías que venden este tipo de bandejas y bueno como te había comentado anteriormente IBM no la fabrica así que no te queda otra que comprarla a un tercero para mí IBM a esta altura ya debería poder venderte las bandejas y no obligarte a comprar el disco rígido con la bandeja en sí acá como podemos ver tenemos un disco rígido de la marca Samsung es un disco de estado sólido y lo que tiene de bueno que va a ser más rápido que los discos tradicionales mecánicos como podemos ver acá tenemos una trabita y podemos sacar de esa manera el disco rígido sin ningún tipo de problemas ahí como podemos ver tenemos las lucecitas y únicamente presionando de esa manera se sale y se saca y uno lo puede poner en el servidor sin ningún tipo de problema después el disco rígido para sacarlo de la bolsita es bastante sencillo así que ahora te voy a mostrar ahí lo sacamos y después viene con estos tornillitos que uno lo puede colocar de costado como podemos ver y ponemos los tornillitos en un lado y en el otro así que es bastante sencillo hay que sostenerlo obviamente para que no se abra y listo en esta ocasión no voy a estar poniendo los tornillos porque es bastante sencillo es únicamente para demostrar cómo funciona este tipo de bandejas para servidores así que espero que te haya gustado este vídeo cualquier duda que tengas no dudes en consultarme abajo y nos vemos hasta la próxima clase hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos